Es que si saqué llorando, me voy, son las 8 menos 5 de la mañana y me voy a hacer el análisis Me ha costado un montón hoy levantarme y no sé por qué, porque siempre me levanto a esta hora Uff, nos vamos No sabes lo que bajan las temperaturas, eh Bueno, es que ya cuando me estaba vistiendo, estaba viendo la tele, que bajaban en España, hoy solo, un poco menos en Murcia, me parece Pero hace un fresquito claro, me he puesto esto con una manguita porque me voy a poner un vestido de tiranada, pero como que no Y unas manguitas cortitas, pero que frío, por Dios, claro, y son las 8 de la mañana, pues supongo que más Echaréis menos de anano porque no me lo he traído, claro Se ha quedado llorando como una magdalena Bueno, ya vamos llegando Oh, qué mal se ve esto, qué frío, por favor, mirad qué aire Pues este aire es fresquito, eh Es muy fresquito, ya han quitado la feria Ya está, 8 y 11 de la mañana Nos llamamos para casa Me voy a comprar Un, mira Un cruzal de jamón y queso Con una catedral Y no sé si me voy a echar a dormir otra vez, fíjate lo que yo te digo No me he comprado un cruzal, me he comprado un donut Me voy a hacer el café Uff Y qué café y qué donut me voy a tomar Y ya no nos vemos más, creo, chicas No sé si queréis ya filmando, si no, ya nos vemos Eh, no sé Porque esto va a ser también como un pequeño vlog No lo sé Qué cara Chicas Al final No os grabé O sea, os he grabado cuando me he ido a Uy, que se tuerce Cuando me he ido a Al análisis Eh, no sé por qué me ha sentado súper mal Súper mal A esta hora estaré viendo el vídeo De, de, de hoy martes Porque esto lo estoy grabando un martes Este vlog Va a ser de, de dos días Hasta el jueves Y, mirad lo que me ha llegado El paquetito que os dije Mirad, chicas De qué se trata De esto Mirad, chicas Os lo voy a enseñar así Porque así veis bien el nombre Eh, de Tox Y la, y la marca es Navitalif ¿Vale? Si queréis seguirla en Instagram Tal cual Y si no De todas maneras Yo os pondré todas las cositas Abajo en la cajita de información O si no En un mensaje privado Os lo voy a dejar ¿Vale? Vamos a abrirla A ver cómo son las cápsulas Ya estoy normal ¿Vale? Ya estoy Bueno, normal En modo selfie Chicas Eh, vienen La verdad que vienen Bastante, bastante bien Es que tengo hasta mala cara Nada, es que no me ha sentado nada bien En el análisis hoy, eh Nada bien Nada bien Pero digo Ana, espabílate que tienes que hacer un montón de cosas Ahora que son las siete de la tarde Cuando me he espabelao Pues este es el pote Viene súper bien Como veis Bien, bien Cerralico Y las cápsulas Pues son estas Y acordaros chicas De aloe vera Que reduce El Por eso os decía Que para esta época De verano Va súper bien Porque nos hinchamos más Eh Queremos perder un poquito más de peso Aunque bueno ya Se está pasando Bueno no Todavía falta agosto Y navidad Navidad No veas cómo nos ponemos Pues eso Reduce la inflamación Te ayuda a controlar el peso También va bien para la piel Para hidratar la piel En fin Que tiene muchas propiedades Chicas Si yo no hubiera visto Que esta marca era buena Un precio súper razonable Aquí os lo dejo Creo que son 19,90 Por Amazon Eh chicas Os dejaré en el link Abajo En la cajita de información O en un mensaje Se ya Fijado Porque sé que alguna vez no la veis Por si querés Estás interesadas en comprarlos Es por Amazon Y Y bueno Vamos a probarla Bueno ya os he dicho Que yo no La va a probar mi hija ¿Vale? Porque a mí lo que Yo no quiero adelgazar más Chicas Ya veis cómo me estoy quedando Así que Se las voy a regalar a mi hija Que ahora mi hija las necesita Porque está Con una mudanza Está con estrés Está que todo le sienta Defectivamente no está bien Digo pues mira tío Esto te va a ir de maravilla Así que se las voy a regalar a ella Y dentro de 10 días Veremos Pues si esto funciona O no funciona O cómo va Y ya Yo os lo comento ¿Vale? Pero si queréis hacer el pedido Yo os dejo Abajo En la cajita de información El enlace Y todas las propiedades Y fotografías Iréis viendo también aquí De todo lo que hace ¿Vale? Luego vuelvo a repetir Detox Y es de Navitalif Y tiene una página en Instagram Así que si queréis ir a seguirla Ir allí Y la seguís Y también podéis comprar allí Que también se puede comprar Si no tenéis Amazon Creo que también tiene tienda en Instagram Así que os vayáis para allí Y la compráis Pues ya está chicas Será esto Así que Me parece que no nos vamos a ver hasta mañana Que me voy de Barcelona Ya lo que me faltaba La calor Que hoy no me encuentro bien Espero mañana encontrarme mejor Paseíto en tren de hora y media No, no Que me lo tengo que llevar En fin Nos vemos mañana chicas ¿Te gusta pasar? ¿Te gusta pasar? ¿Te gusta pasar? ¿Te quieres cariño? ¿Te quiere la mamá? La mamá ya va corriendo otra vez Ya va corriendo Como veis ya voy corriendo Miércoles 10 y media de la mañana Y de verdad Un fresquito A que me voy con la pinza en el pelo Fresquito que se ha levantado el día Y por eso me he puesto lo de siempre Casi siempre Cuando hace más fresquito, cuando hace calor Me pongo lo de verano Ahí en los vestiditos Siempre voy con vestiditos Pero como he visto que hacía fresquito He puesto la camiseta de Lefty esta Que ya sabéis que a mí me encanta Y la faldita de Lefty que por atrás es pantalón Por eso voy muy cómoda Porque no creáis que voy aquí yo enseñando Que las cuatro rocas, no Tiene pantalón, vale, debajo Para que falta pantalón Nos vemos en la calle chicas Porque me voy corriendo Bueno chicas, ya estamos en la estación Ya estoy más tranquila Porque he sacado el billete y todo Es que Inano viene ya conmigo aquí Andando Es que sabéis que pasa Que cuando no tengo el billete Me pongo nerviosa Porque a veces hay mucha gente Y... Sacando el billete Y la verdad Aunque parece mentira Adentro del cuartito Hay mucha gente Y... Y por eso Bueno ya saca billete Y me queda todavía Como unos 20 minutos La verdad Pero bueno 20 o 15 Me voy a poner a la sombrita Con Nano Y... Y eso ya ve como nos va el día Que chicas Que calor por Dios Al final Está haciendo calor Y yo Me voy a sal Pues bueno A lo que hay ¡Gracias! ¡Gracias! Voy en el tren Menos mal Que he podido coger Como hay tanto follo Como hay tanto follo En ahora En Ya lo sabes En verano Ya os lo he cortado Pues resulta que menos mal Que como siempre me lo he cortado Con tiempo Creía que salía a las 6 y 10 Y resulta que había uno Que salía a las 6 menos 25 Y me ha dado tiempo cogerlo Por eso se iba a grabar en la estación Y es que ya me ha dado tiempo He salido pintando Con el carro Y... Y sí, sí Me ha dado tiempo Ana no lo llevaba a trote Pobrecito Y mirad lo que quería decir Que llevo otra ropa De la con la que he venido Porque me la ha... Me la ha dejado mi tuñada Para aquí Porque se ve que le va estrecho Y es precioso Ya luego cuando lleguemos a casa Os lo voy a enseñar Y le digo a mi madre ¿Sabes qué? Mamá Que me lo voy a poner Porque venía con fresquito Y me voy con una calor otra vez Insoportable Así que... Mirad a Nalu Mirad a Nalu Mi niño que no quiere carro Pasa Y yo te traigo en el carro Ay... Chicas Este llegó de verdad Menos mal Que son las 6 de la tarde Menos mal Chicas Y no os he podido grabar nada En todo el día Os iba a grabar en casa de mi madre Conforme lo que hemos comido Lo que hemos comido Porque don con patatas fritas Y un huevo Así nada, pobre Oh, qué cosa más rica Pero como que se me ha olvidado Porque había... Tenía mucha faena que hacer Y bueno, luego por la tarde Le grabé un ratito a las chicas En fin Me ha pasado lo que me ha pasado Tampoco salgo rodando Con Nalu El pobre Las escaleras Cuando he visto que salía el tren Ay, de verdad Estoy aquí En mi pueblo Por eso Por eso Ah Y os cuento Lo que ha pasado en la estación Por eso el carro Nos bajamos todos Aquí en mi pueblo Y claro El tren sigue Paigualada 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 ¿No? Pues con este rollo De... ¿Cómo se dice? De... Espera Pues con este rollo De los cambios de horarios Por las obras Y por el verano Pero más que nada Es por las obras Por los hijas Que se para Aquí En el pueblo Y en vez de seguir Paigualada Se ha cambiado El... 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 El este El conductor Y se iba para Barcelona Otra vez Es que ya me... A mí ya me ha extrañado Mucho este tren Muy... Muy raro Pero bueno Y se ve que es que Pues mira No iba paigualada Solo llegaba hasta aquí O no sé Una cosa muy rara Porque un poco La que perdió Podría haber llegado Hasta un poquito más lejos ¿No? Pues no Entonces claro La gente Porque esto es un mapeadero Esto es una estación A aire libre Ya lo sabéis Entonces hay barras Para que pasen los coches Y para que bajarlas Cuando el tren va a pasar Pues claro Toda la gente Que se ha bajado del tren Pues ellos fiando Buscándose Cusando la vía ¿No? Cusando la vía Porque se creía Que se iba para igualada Mira Yo no sé Yo no sé Cómo no se ha llevado a nadie Pero ha empezado a pitar el tío Claro que yo decía ¿Por qué pita tanto? Yo iba a la última Cuando no iba a la última Y yo decía ¿Por qué? Espera, espera Gente Y yo decía ¿Por qué pita tanto? Y una chica que venía al lado mío ¿Por qué pita tanto? Ya sabéis los pitidos del tren Que es horroroso Pues era por eso Porque la gente Estaba pasando normal Como van a estar pasando Si se creían que el tren Iba para igualada Iba para otra dirección No iba a dar la vuelta En fin, chicas Qué estrés Yo se lo he dicho a mi madre Digo Es que es un estrés Bajar a Barcelona Estos días de obras Es un estrés Pero bueno Mirad Es media tarde Y estoy en casita Y ahora os explico Una cosa también Que os enseñé el vestido Míralo Que ya mi niño Menos mal que le he dejado Sus pesianitas bajadas Porque madre mía Qué fresquito que hacía Cuando me he ido Pero la calor que hace ahora Es insoportable Vamos Espera que hablo Es pesiana ya Porque ahora ya Aquí entra la sombra ¿Sabéis? Entra la sombrita Y se está de maravilla Y aquel Mirad Se ha portado Muy mal Muy mal Te has portado Muy mal hoy Y no se mueve ahí Hasta que no le quito Mirad, mirad No se va a mover de ahí Os voy a poner En el tripode Mientras os cuento Lo que os tengo que contar ¿Dónde está? Ahí sigue Ya me puedo tirar aquí yo ¡Uh! Dos horas hablando ¡Uh! Aquí haciendo mis cosas Que él no va a decir Ni Hasta que no le quite el collar No va a decir No se va a salir de ahí Así que chicas Se lo voy a quitar Porque si no vais a Mear De risa Mientras yo hablo Y él ahí callado Ahí quieto Sin moverse Mira chicas No son Las seis de la tarde Son las siete menos cuarto Así que no sé Si me va a dar tiempo De subir el vídeo Yo creo que sí Ahora me pongo Tranquilamente a editarlo Y me va a dar tiempo De subirlo Mirad Chicas Yo me he sido O sea que como Con las bambas Como que no me pega mucho Pero es precioso Y mirad Por detrás El detalle Tan bonito Que tiene De la En la espalda Mirad Que bonito es Muy bonito Paqui Me encanta Aparte De que me gusta Es que Es mi talla O sea Como si me hubieran Hecho a medida Pues igual Bueno chicas Os comento Me voy a llevar A Luqui Para arriba Y me voy a dejar Un rato Porque El pobre ha estado Encerrado Bueno tampoco Hace tanto Hace tiempo Lo voy a subir hoy Por la colaboración Vale Que me he dado cuenta Que justo hoy Terminaba el plazo Que a ellos Les daba igual De verdad Se han portado Conmigo Que muchísimas Muchísimas gracias De verdad Muchísimas gracias Así que por eso Chicas Lo voy a subir hoy Y ya está Que no pasa nada Eso sí Porque la dio A la once Y lo veis Cuando queráis Pero que lo tengo Que subir hoy Lo tengo que subir hoy Así que Muchísimos besos Chicas Que se os quiere muchísimo Que esperad El vídeo De A mañana Jueves Claro No De No sé si El sábado Vale Igual el sábado Hacemos otro 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 vídeo O ya Si no Nos vemos el martes Pero que veis Nos vemos Vale Así que un besito Muy grande Que se os quiero muchísimo Que bye Y que Nada Y que si Has clicado aquí Por primera vez Y me has visto Si te quieres Suscríbete Que yo Aquí estamos Una familia Súper Bonita Y súper Agradable Así que besitos Bye Que se os quiere muchísimo Vaya día Vaya día Encima Se me ha caído la rueda Se me ha caído la rueda Del carro Se me ha caído la rueda Del carro Y no he podido Ponerla bien Pero bueno A ver Vamos a coger el pescado De la yaya Que hemos traído Y el bolso Y lo vamos a poner Todo ahí ya Y me he puesto Y ya está Me voy a duchar Nano Y te voy a duchar aquí también ¿Vale? Te voy a duchar la mamá Porque si no Malamente todo esto ya ¿Vale?